7 de agosto, San Cayetano, y San Sisto, Papa, y San Alberto, y todos los que he dicho antes por ahí. Bueno, pues se ha nublado el tiempo, una vuelta con la bici por ahí para ver que aún estamos con los sacantes, después de los garbanzos de bote y medio pepino regalado, y bueno. Gente en la piscina, en la urbanización, el cielo ya lo veis, así, como mustio, pero bueno, de calor, entre bochorno y temperatura, pero tampoco, algo de fresquilla hacía según se caminaba. La sondeando, lo de siempre, y... El agua, es el agua. Y nada, a ver si con un poco de suerte podemos subir estos par de vidrios que íbamos haciendo para... ¡Ey! Se me ha olvidado la llave del portamaletas de la quincuagésima parte del... ¿Eh? Vamos a ver si la pillamos. Mientras tanto... Aquí os dejo el sonido del agua. ¡Ir disfrutando! ¡Eh! Que la tenemos, que aunque vaya, sube y baja, la tenemos, en otro sitio no tiene ni eso. ¿Eh? ¿Escucháis, no? ¿O qué? Bien. Bien. Ayer hicimos un concierto en... Aquí al lado, en Castrofuerte, que tiene una iglesia que a la derecha seguro entra y a la izquierda, no hay pila para hacerlo de antes del agua bendita. Pero bueno, hicimos un... Una actuación con motivo de... Pues algunas fiestas de verano, digo yo, porque había gente que había escuchado acuerdos por la mañana. Y bueno, en la entrada, el director venía un poquitín... Con todos los músicos y todos los componentes. Con dos bolos que había tenido el hombre, había dormido más bien... Poco. Nos ajuntamos ahí todos, los que llegamos y los que no llegamos. Vinimos un servidor vino con José Luis y su señora. Eh... Nina, Nina. No de esa turrina, sino de secundina, creo. Y con ahí acondicionado del tingo y con Pedro, que Pedro es el pequeñico este del perro que... Que siempre explica que con Luis y buena gente, buena gente. Y luego enseguida hicimos el ensayo. Llevamos un... Un verano de bolos que vamos, parecemos la... La quincuagésima parte de la cuagésima parte quincuagésiga. Y bueno, ahí teníamos todo del servicio. Nuestra amiga estrella, maquillándose el morrico. El otro que llega pronto y que hace recién llegado y ya quiere mandar a los de Atarusa. Ah, antes un cafetico que pagó José Luis, ahí donde la ruta. Cafetico negro, negro como el solo. Un sabor a contienda, o sea, pas, pas, pas. Y unas galletas, también tipo plastificadas con dentro, como chocolate. ¡Ay, chocolate! Lo que ha tenido que comería un balón de esos de chocolate. Y Ramón Chu, el de Rosa, estaba en la gimnasia también, que le pregunté así de... ¿Qué, viene? ¡No, no! ¿No viene? Pues porque no le pilló el jugo a esto de la afinación. Y al final, pues, le ausentaron. Y ya luego la iglesia, que dirigía la misa posterior, Tiquio, el Tiquio, este de aquí de Fresno, o de Grajal de Campos, según vas para granjeras del río Olivar, tirando por Pajares de los Oteros, más para acá, más a manos izquierdas. Y que es Majó, el Majó es un... El otro día, por ejemplo, le dice uno con la picardía antes del Rosario, en San Pedro, en Valencia. Le dice, ¡quítales el...! Porque estaban las mujeres en el Rosario. Y dice, el Rosario es una cosa que rezamos los católicos por la tarde, por la mañana, depende, cuando uno necesite hablar con el Señor. Y le dice a los de estos que están los... Estos que son... Sabes, siempre... ¡Eh, ja, ja! ¡Qué cura! ¡Qué cura que existe! Y como este es tan aperturista, pues... Pero ya sé que va a hablar del concierto, pero es que también entra en el juego. ¡Ay, cómo está esto de verano! Y... ¿Qué le dicen desde fuera? Es San Pedro, en Valencia Juan, aquí. Que también le dicen... ¡Coyán! ¡Ja, ja, ja! ¡Cas! ¡Cacoyán! ¡Ca! ¡Vale, San Juan! Y... Y le dicen... ¡Quítales el volumen! ¡Quítales el volumen! Por las que estaban rezando. Y Tico se ha dado vuelta para la confluencia del sistema. Y le dicen... ¡Si no se lo he encendido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Y eso que es el cura! Pero bueno, a ver... Que luego uno de seguido entró y la mujer que lo estaba diciendo no le hacía falta a Chiputalajari. Hablaba con la voz potente. Bueno... El concierto de Castro, pues... Que nos juntamos ahí todos. Esta chica de... Así que es de la música... Con el... Así... A ver si grababa... Que si grababa, no grababa... Estábamos haciéndonos los entremeses de... Bueno, venga, vale. Y... La resaca de... O sea, de los bolos. Y luego cada uno al estilo. Nuestro amigo Claudio, tesorero mayor y... Primo Vangante... A por el agua. Eh... De la esquina de Barba José Gerardo... Ahí no sé si vendrá alguien... Que siempre es un optimista de escalao. Peri hoy... Pues Peri no vino. ¡Ja, ja! Eh... Y así... Sus... 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 Suscesivamente. Las primeras intermediarias... Nuestra amiga Esperanza... Que se quitó de esa billeta... Bueno... Le da... Le da... Se quita... Se deja... No así como yo ahora... Pero vamos con los centros... Y... Bueno... Poco más que contar... Lo dirigía a Costanza... Que siempre es una... Una... Entre otras... Tres... Parteneres. Y bueno... Hicimos los conciertos... La gente se llenó a la iglesia... Cuando la del boga a boga... El pañuelico iba hasta un espontáneo... Que sacó el pañuelo... ¿Eh? Esa era de... Boga a boga... Marinero... ¡Ja, ja! Más o menos... Y bueno... Y al final... Yo dije... San Blasico que estaba atrás... Le dije... San Blasico... A ver si sale todo bien... Por favor... Y bueno... Y arrepundicamos... Arrepundicamos así... Si más ocurre... Ya que nada más... Eh... Todo estandarte puro... Alegría... Después vino la misa... Cantamos lo que... Pudíamos empezar... Populus Meus... El más cerca de Dios de ti... La de Luya... El más cerca de Dios de ti... Le recordaba a ti... Que en su época de seminario... Y le emocionó... Con lo cual... Cuando le dijimos que... Vendíamos discos y tal... Pues enseguida lo promulgó... Y dijo... Yo mismo voy a comprar uno... O sea que más toque que ese... Y ninguno... Y al final aplausos... De pies y todo eso... Y... ¡Namie! ¡Aaah! ¡Namie! Como era así... ¡Pah! ¡Ah! Bueno... Y así transcurrió... En esto luego... Fuimos a la casa guapa de... De la partenere... De... De la... De la organizadora... Mismamente que... Por la cual... Hicimos el concierto... Y una casa guapísima... Planta baja... Niña de niños... Perros... Jardines... Flores... Cerámicas... Un... Un... De comer y de enchar... Que... 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 Vamos... 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 Merecerá la gloria... Estar en la cora cantando... Hasta de continuo... De continuo... De siempre... Y ya poco más... Nos despedimos... Le regalamos un... Un... Un CD a... 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 A Tiquio... Por los pormenores... Y las alabanzas... Y todo eso... Y... Ahí... Me reconoció que yo era uno de los que... Leía muy bien... Que me daba permisos para leer... Y esas cosas que tiene el entresijo... Y nada más... Y así... Pues fue... La mañana... Luego ya me encontraría con la familia... Y hago un así... Susto que ya grabamos ayer... Cuando... Puse en el título... Me querían echar de la hacienda... Bueno... Pues nada más... Fíjate tú que... Que iba yo solamente para decir... Y ahí vamos a ver... ¡Ay por Dios! 8 minutos... A ver si ahora... No podemos pasar con el internet... Eh... Venga... Esto... Me se llama... Me se llama... Me se olvidaba... Eh... Opa... Siempre opa... Eh... 7 de agosto... Tiempo de pa... Que ya veremos... Que se están poniendo las cosas... A ver... No, no... Sí, sí... Que me gusta más el... Sí, sí que no... Ha, 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 ha... Eh...